Bueno, la verdad que hoy nos vemos en la necesidad de hacer esta conferencia. La verdad que nosotros no trabajamos para este tipo de cosas, pero bueno, hemos encontrado allá por el año pasado, hace más o menos un año, nosotros lanzamos que íbamos a empezar a trabajar en una mutual, en la conformación de una mutual para el sindicato nuestro. Mucha gente afiliada y no afiliada se acercó al sindicato a preguntarnos cómo era la cobertura que tienen las mutuales, porque pertenecían afiliadas a otra mutual, que no era la nuestra, que era una mutual que tenía el gremio Soempa y no tenía ningún tipo de cobertura. Fue tanta gente la que vino y preguntó, que a nosotros nos llamó un poco la atención y empezamos a investigar. Con esta investigación que hicimos hemos descubierto una irregularidad que para nosotros es terrible, que es que esta mutual, que fue allá dada por Norte por el año 2009, tiene un montón de irregularidades en la forma en la que se la dieron, porque era una mutual que se la dieron al sindicato, no se la dieron de manera independiente. Entonces es una mutual que es del sindicato y que desde noviembre del 2015 tiene suspendida la matrícula. Es una mutual que no puede funcionar como tal. Y hasta el mes pasado hubo gente afiliada. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que la plata que se les contaba a los trabajadores para tener una cobertura de la mutual no la tenían. Porque haciendo consultas en el organismo al que pertenece, que es el INAES, el NEDAS mismo nos dijo que una mutual intervenida no puede funcionar como tal y es como estaba funcionando, por lo menos en la parte económica. ¿Cuáles eran las irregularidades que tenía la mutual para que esté intervenida y para que no tenga las prestaciones que debía tener? Mirá, está intervenida por un órgano del mismo NED que se llama UIF, que en realidad te interviene cuando tenés problemas financieros. Te piden un informe, no lo presentás, te suspenden la matrícula y no podés funcionar más como tal. Entonces acá lo que nosotros queremos ver claramente es que no se despeguen. Es una mutual del sindicato, no es una mutual aparte que era de los trabajadores municipales. El decreto de iniciación del expediente de la mutual en el 2009 dice nota a fin de solicitar código de descuento por una mutual del SOEMPA. Y el decreto que le dan los códigos de descuento es tan grave ese decreto que habla justamente de que el sindicato ponía la cifra de descuento que se le descontaba a los trabajadores para estar afiliados justamente a esta mutual. ¿El descuento venía en conjunto con la cuota sindical o venía aparte? Venía aparte en el mismo recibo. Pero acá en este decreto que lo firma Norte y Duclo dice que la cuota social correspondiente a la gente afiliada en los porcentajes que la entidad gremial informa de sus efectos. O sea que si querían descontar el 4, descontaban el 4. Si querían descontar el 80, descontaban el 80. Y el municipio en ese momento no ponía ninguna traba. ¿En qué época se está hablando? 2009. En realidad la primera irregularidad que nosotros advertimos acá es en el trámite administrativo. En definitiva, como punto principal debemos decir que un código de descuento debe ser iniciado por la misma mutual, no por el sindicato para la mutual. Porque son dos cosas absolutamente diferentes. De cualquier manera, más allá de esa irregularidad para nosotros administrativa, desde el 2015 está suspendida la matrícula. Por lo tanto, la mutual no tiene razón de ser y no tiene posibilidad de funcionar porque está suspendida. Está suspendida. Es decir, no debería funcionar como tal. Los descuentos se siguieron haciendo a los trabajadores municipales. Nosotros creemos que es un claro perjuicio para los mismos. Y bueno, a vida cuenta la necesidad que cuando Luciano hablaba recién de que este sindicato también está gestionando una mutual, hubo muchos empleados municipales que se acercaron y plantearon sus dudas. A partir de ahí se inicia lo que Luciano bien dijo, que era una investigación de nosotros mismos, averiguando por diversos lados, tanto al Instituto, a la INAE, como también a la municipalidad. Y los descuentos se seguían haciendo. Entonces creemos que esto ya de una irregularidad administrativa pasa a ser un delito. Nosotros todo esto que explicó Luciano ya fue plasmado en una denuncia penal que hoy a las 9 horas fue interpuesta ante la UFI número 6 a cargo del doctor Vaticano. Es decir, ya nosotros consideramos que hay un delito de acción pública, una defraudación o una estafa, por lo tanto consideramos que la justicia debe investigar esto. Nosotros en realidad no estamos asegurando ni estamos diciendo quién es el culpable. Nosotros le estamos pidiendo a la justicia que investigue porque consideramos que hay un delito. Bueno, ¿pudieron hablar con el Ejecutivo actual para plantearles esta situación? ¿Por qué teóricamente se le seguirían gastando a los trabajadores este dinero? Sí, sí, lo estuvimos hablando y la primera determinación que tomarían, que tampoco sabemos si lo van a hacer, es cortarle el código de descuento, pero tampoco sabemos si lo han hecho y no es para nosotros un impedimento para hacer lo que nosotros hicimos. Lo que no es un dato menor tampoco, viste, que cuando suena el ruido por algo viene, porque hace un tiempo atrás se hizo una nota periodística en el diario El Tiempo a la gente del Sobempa y se despegaron totalmente la nueva comisión, se despegó totalmente la Mutual, diciendo que la Mutual era un ente aparte, que nunca perteneció al sindicato, que la había armado Rodríguez y que le pidieron que la retire. Bueno, Rodríguez es secretario de Junto de este gremio, no es una persona ajena y Paulina Marino era delegada del gremio, entonces si quería alguna explicación de la Mutual la podía haber pedido antes de ponerlo en la lista como secretario de Junto. Entonces creo que acá todo el mundo tiene responsabilidades y deberá, como bien dijo el doctor, nosotros estamos pidiendo a la justicia que investigue, si no encuentra nada, bienvenido sea, pero si encuentra, que la responsable explique el por qué.